El presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Quebrada Onda confirmó la noticia. El torneo que se realiza en esa comunidad generaleña regresa tras la última edición en 2019. Decirle a todas esas comunidades que están interesadas en participar en la Copa Quebrada Onda 2022, después de tres años, como dice usted, tres años que no se realiza, estamos viendo la posibilidad de organizar nuevamente el torneo. Pero estamos viendo algunos equipos que están interesados, pero ocupamos más equipos para que se integren a la Copa Quebrada Onda. La organización espera que más equipos se inscriban para tener un torneo de gran calidad, como fue en las ediciones anteriores. Pueden inscribir en la página de Facebook de la Asociación de Desarrollo Integral de Quebrada Onda o por medio de mi teléfono 8667-0488. Ahí en el WhatsApp podemos intercambiar comunicación para que estén interesados para inscribirlos. Se espera que la competencia arranque a mediados de julio. El 17 de julio, ¿verdad? En ese fin de semana vamos a organizarlos para ver si podemos tentativamente iniciarlo con el mundialito, que siempre lo hacemos, ¿verdad? En la comunidad de Quebrada Onda y después el campeonato se requiere hacer toda la fecha, de cada fecha en una sola comunidad para que así la comunidad genere ingresos para beneficio propio, ¿verdad? La Copa Quebrada Onda es uno de los torneos más reconocidos dentro del fútbol comunal en nuestro cantón.